hola chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor bienvenidos a otro vídeo chicos contentísimo con tantas cosas que se nos vienen en esta actualización estaremos comentando los detalles de manera separada las cosas importantes que no abarcamos en ese vídeo en ese vídeo resumido se lo voy a dejar en línea en la descripción para que lo puedan irlo a ver donde comentamos bastante con cita lo más importante gran cambio dentro de esa actualización ahora bien no toca hablar de otra cosa que viene para esta nueva actualización que ya era ahora que tenía que llegar que son nuevas gemas si tenemos nuevas gemas para esta nueva actualización en total serán tres gemas de cada categoría tendremos una o sea una gema de una estrella una gema de dos estrellas y una gema de cinco estrellas recordemos que cada vez que vienen estas gemas tratan de hacer un impacto dentro del meta del pvp para que pueda ir cambiando un poquito y que algunas clases puedan destacar mucho más y creo que si con una de estas gemas que viene el cambio o sea con dos de estas gemas el cambio va a ser bastante bastante notorio y no toca hablar un poquito de la de lo que es la primera gema que recuerden todavía no tengo los diseños pero si tengo la definición de los efectos de la gema la bonificación que ofrece en la imagen de miniatura que ustedes ven son gemas que salieron en la beta pero de la que yo recuerde algunas vienen siendo de estas que vienen pero no no las tres no la tengo clara las tres de los diseños si lo van a cambiar ahora vamos a hablar de la gema de una estrella que se nos viene para esta actualización y esta gema se llama piedra bendita lo que hace esta gema que aumenta la duración de las bonificaciones a ti en un 12% y aumenta tu velocidad de movimiento un 8% durante tres segundos después de obtener una bonificación o sea esto quiere decir que esta gema tiene va a ser bastante útil va a ser bastante útil especialmente para las clases o los sets los conjuntos de set que lleven al pvp donde funcione con ataque de bonificaciones estos ataques de bonificaciones es importante porque como podemos ver es una habilidad es una habilidad que se activa bastante fácil son solamente tres segundos tres segundos para tener esa bonificación del 12% y del 8% de velocidad de movimiento entonces se va a activar bastante fácil no tenemos que esperar seis segundos no tenemos que esperar 10 no tenemos que esperar 20 segundos como hay otras entonces la bonificación que ofrece es lógico que esta gema tiene que ser de una estrella no se dejen engañar chicos como hay muchas personas que creen que porque sea de una estrella la gema no no se puede comparar con una de 5 una de dos estrellas no se equivoque porque le pasa lo mismo a hoversánico pero vamos a pasar la gema de dos estrellas que creo que aquí ya si hay con cositas que tú cortar se llamaba maldición eterna una una gema de dos estrellas y lo que va a hacer es que tus ataques tienen un 15 por ciento de probabilidad de maldecir a los enemigos lo que reduce su velocidad de ataque y velocidad de movimiento un 35% durante 8 segundos los enemigos malditos también recibirá un 10% más de de tus ataques o sea de daño de tus ataques y no se puede activar esta maldición al mismo objetivo solamente se puede activar cada 20 segundos o sea esa es la contra para activar esta gema necesitamos 20 fíjense que esta gema fácilmente podría ser una gema de 5 estrellas fácilmente podría ser una gema de 5 estrellas por todas las cosas que está ofreciendo cada 20 segundos pero han decidido ponerla para nuestra mala suerte por lo que vamos a ver en la gema cuál va a ser la gema de 5 estrellas para nuestra mala suerte esta tendría que ser la gema de 5 estrellas no la que va a continuación por qué lo digo porque es una gema muy codiciada por la comunidad especialmente por la mí y por por nuestra comunidad aquí en el canal es muy codiciada la gema que vamos a continuación a mencionar lo que me da mucha tristeza es la gema 5 estrellas a por qué convirtieron esta gema en 5 estrellas porque recordemos yo subí un vídeo hace mucho tiempo hace un tiempo ya donde comentabas todas las gemas que estaban en la en la beta y una de las gemas que yo más estaba esperando es una gema que dentro de la ventera de dos estrellas pero los efectos la bonificación que ofrece viene siendo algo similar como poder y mando que viene siendo una poder y mando fácilmente podías una forma de 5 estrellas fácilmente se pasa lo mismo con esto chico lamentablemente el corazón helado o el núcleo helado como yo les decía va a pasar a ser una gema de 5 estrellas que era lo que te ofrecía esta gema esta gema lo que hace que cuando recibes daño activa un escudo de congelación durante seis segundos que congela a los atacantes y absorbe un daño equivalente a 360 de daño de tu de tu daño base más además te da un escudo gélido también otorga tus ataques 458 por ciento de daño de probabilidad de congelar a los enemigos no se puede activar solamente se va a poder activar cada 60 segundos era obvio pero en la beta se activaba cada 20 segundos 30 pero 30 segundos entonces porque esta gema la volvieron 5 estrella ya pudieron ver en la definición es una gema rota o sea es una gema rotisima para el cruzado para el cruzado para el bárbaro para el monje esa para los atacantes cuerpo a cuerpo es la gema rota del juego y al parecer viene muy fuerte la única ventaja que le pusieron es por lo menos para nosotros es que solamente la va a poder activar cada un minuto pero el asunto es chicos que por todo lo que te ofrece es la gema viene siendo como si tuviera tres en una tres en una primero imagínense tiene la habilidad de la charlatana que te pone el escudo segundo tiene la probabilidad de congelar como si fuera una habilidad de un mago tiene ya dos primer segundo te da un daño en área a los enemigos con el escudo cuando explota o sea viene siendo como la bendición de los valientes y luego te da otro escudo o otro escudo que te permite también explotar y hacer un daño y en congelar a los enemigos o sea es una locura una locura total y por esta razón chicos como le dije en ese vídeo anterior fácilmente podría ser una gema de cinco estrellas y mismo lo ha tomado la decisión blizzard no han quitado el núcleo helado y lo han vuelto 5 estrellas lo estábamos todos esperando que fuera de dos estrellas para comprar esa gema y subirla al tope como vamos a ser con poder y mando pero lamentablemente para el free to play es muy difícil la subir esta jodida gema porque ya todos los recursos que tenemos lo hemos gastado subiendo las gemas que tenemos de cinco estrellas la poca que tenemos algunos tienen yo he decidido no ya no subir gemas de cinco estrellas sino de dos y de una estrellas me hace más fácil subo mi como me no me centro en pvp casi nunca juego pvp lo mire pv entonces me concentro en lo que pueda subir para subir al máximo creo que eso sería lo mejor hay buenas gemas de dos estrellas rotisima y la que van a seguir llegando va a ser bastante rota la vamos rotando con las gemas mejores por ejemplo ahora mismo tengo un espacio para una gema que llegue nueva porque hay una que no me convence de las seis que tengo de una estrella tengo de una estrella entonces cuando llegue una de una estrella o de dos estrellas muy factible la voy a cambiar entonces creo que ese es mi consejo no se desesperen no se desanimen porque esta gema ha sido de cinco estrellas son cosas que pasan porque es que la pasiva que tiene esta gemera brutal chicos era muy difícil ponerla de dos estrellas ya de modo oficial porque está rota la gema está rota pero bien aún así si le gusta la gema puerta abierta la pueden comprar traten de subirla todo lo que puedan pero como ya saben como haciendo free to play es muy difícil de esta gema a un buen grango pero si la llegas a subir a rango 5 es más que suficiente está rotisima y bueno sin más me despido chicos porque le ha gustado este vídeo de información para más información de este juego siempre activo con la información de diablo inmortal pues suscríbete si eres nuevo activa la campanita y recuerda dejarme un comentario de qué te pareció estas tres gemas sin más me despido mi nombre jackson taylor se le quiere chicos de corazón se me cuida mucho adiós